4 años y medio de cárcel para Dani Alves por agredir sexualmente a una joven en Barcelona. La Audiencia de Barcelona ha condenado a 4 años y medio de prisión al futbolista por agredir sexualmente a una joven en un lavabo de la discoteca Sutton el 30 de diciembre de 2022. El tribunal ha comunicado la sentencia este jueves a las partes de la causa y al propio jugador que ha sido trasladado de prisión para recibir la sentencia. La Fiscalía había reclamado una condena de 9 años de cárcel para Alves y la acusación particular que ejerce la denunciante había reclamado 12. Penas que se han visto rebajadas frente al fallo final de la audiencia que ha fijado en 4 años y medio la pena de cárcel para Alves.